Buenas a todos, soy Ceú y estamos viendo una ciudad que tiene cadena, la han tirado cadena, tiene 80 millones y le van a tirar doble cadena. Vamos a aprovechar para deciros qué tenéis que hacer y qué no tenéis que hacer, 6 minutos le quedan a esta cadena. Es importante que sepamos qué hace y qué no hace en estas situaciones porque puede ser la diferencia entre que te maten un montón de tropas o que se salven esas tropas. A ver, estamos viendo que a esta ciudad la han tirado cadena y está encima de territorio enemigo. Así que lo que damos por hecho es que lo que ha pasado es que este se ha quedado hasta el final, le han tirado una cadena y la bandera ha caído y pues como tiene cadena su ciudad no se teleporta afuera y lo pueden quemar. Esto es muy importante saberlo y es que las banderas se queman a 120 por minuto, así que cuando quedan 1200 de durabilidad de la bandera tenemos 10 minutos hasta que caiga la bandera. Así podemos calcular para no apurar las banderas hasta el final porque si nos quedamos hasta el último minuto nos pueden tirar cadena antes de que caiga la bandera y cuando caiga la bandera pues ya no nos podemos hacer TP y nos pueden quemar la ciudad. Así que cuidado. Una de las cosas que está haciendo esta ciudad por ejemplo, que yo veo que está mal, es que ahora mismo se está preocupando de pasar los recursos a otra ciudad. A ver, los recursos no son importantes, aquí lo más importante son las tropas, los recursos se pueden recuperar, los recursos se pueden farmear entre KWK y KWK, no hay problema con eso y encima tenemos mochila, así que no debería ser mucho problema. Aquí lo importante que tendría que estar haciendo esta cuenta sería, antes de que llegase el rally, que ya va de camino como estamos viendo, es que tenía que haberse puesto expansión del 50% y haber sacado el mayor número de tropas posible a las ciudades de al lado o a las banderas de al lado que estén, pues que no estén tocando con los enemigos. Ahora mismo le está dando el rally de Atila-Neski y ese rally bastante fuerte, aunque la ciudad esté defendiendo con Neski-Yahuiga, creo que está defendiendo, si no estoy mal, pues no va a poder aguantarlo o no va a poder resistir tanto. De hecho estamos viendo que, bueno, el daño que le está haciendo es bastante alto. Sí que es cierto que el rally no lo refuerzan mucho, pero igualmente va a caer y inevitablemente después le van a hacer suar desde el bueno y pues no se puede salvar pues mucho, aunque mate tropas, aunque haga lo que sea, va a perder un montón de tropas en la misma ciudad. Cuando va a venir el rally, o antes de que llegue el rally, podéis tirar un rally a un fuerte con la mayor capacidad de tropas posible. Eso también va a hacer que esas tropas que están en el rally al fuerte, pues no se mueran. Podéis tirar un fuerte 10 minutos, 30 minutos, 8 horas, lo que queráis, pero tenéis que hacerlo de la manera más rápida posible con la mayor capacidad de tropas posible para salvar esas tropas y pues eso, con la expansión de tropas y metiendo tropas en las ciudades de los aliados, que esta persona podría saltar por ejemplo al recurso de oro y luego a la ciudad que tiene burbujo a su derecha, o del oro a la piedra y después a la otra ciudad que tiene abajo y salvaría un montón de tropas. No lo ha hecho, se ha quedado ahí pues para parar el rally y ese va a ser su error porque le van a acabar matando tarde o temprano todas las tropas. Diréis, sí pero ha matado tropas, sí ha matado tropas algunos por fuera como está matando ahora, pero es que ya sin tropas no va a poder hacer mucho o si puede sacar marchas, quizás no las saque enteras porque le han dejado un popurrí de tropas, le han dejado pues caballos, arquero, infantería por ahí mixtos y veremos si llena una marcha porque aparte quizás esta ciudad también tenga catapultas. Otro de los errores que se cometen es tener un montón de catapultas en la ciudad cuando nos van a quemar. ¿Qué es lo que sucede? Porque las catapultas van al hospital y al final estamos salvando catapultas y están matando arqueros, caballos, infantería que son mucho más valiosos. Aquí estamos viendo que le llega un burrito y es que ha conseguido curar. Se está comentando que hay un bug y es que si tú mandas a tirar un rallyón fuerte en ese mismo momento se pueden curar las tropas. No sé si es del todo 100% cierto, obviamente no lo voy a probar con mi ciudad porque implicaría hacerme un rally a mí mismo y pues luego probarlo en mitad del rally, con lo cual no es muy allá, pero se está comentando eso, que hay un bug que si tú tiras el rallyón fuerte, en el momento que tiras el rallyón fuerte puedes curar al hospital y podrías salvarte de la quema. No sé si es mera coincidencia o es que la persona está dando muy rápido a curar, pero ha podido curar mientras le pegaban una vez por lo menos. Así que estamos viendo que le siguen haciendo su ar y obviamente no van a parar porque tienen la ciudad, como quien dice, ahí a punto de caramelo y la verdad es que por mucho que los aliados suyos estén intentando pegarle las tropas por fuera de los que le están pegando y demás, lleva por 68 millones y pues no tiene buena pinta. Pensad que estaba en 80, casi 81 millones y pues sigue bajando. La verdad es que cada vez que le pegan va a bajar más rápido y más rápido, lleva por 67, la presión se le acaba en 2 minutos 23, estos minutos se hacen eternos para el que está pues defendiendo su ciudad, se le hacen eternos y no se acaba nunca. Estás pensando siempre que se acabe ya, sobre todo si tienes frenesí de guerra pues estás a F como estamos viendo. Otra de las cosas importantes que podrías hacer antes de que caiga una bandera es no volverte a activar frenesí de guerra para evitar esto. Al final acabarías poniéndote burbujas y salvando tus tropas y salvando tu ciudad. Pero ya os digo que lo más importante aquí es saber cuándo van a caer las banderas para que no te tiren pues lo que serían las cadenas y te hagan el destrozo que te van a hacer. No es la primera vez que lo veo, que la gente se confía, se queda en una bandera que se va a quemar y se creen que hasta que no se quema la bandera ellos están a salvo y no, porque antes te pueden tirar cadenas y matarte de esta manera que lo he visto muchas veces en KVK. Es muy importante que lo sepáis y bueno pues nada os voy a dejar este trozo que queda pues con un poco de música para que veamos el destrozo y para que veamos cómo queda. Espero que os sirvan los consejos que he dado y no hagáis esto en KVK o por lo menos si lo hacéis tomar los consejos que he dicho y salvar el mayor número de tropas posible. Vale, os dejo con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 cosa que se me haya podido pasar o cualquier consejo que queráis darle a la gente para que no los quemen y para que no les maten las tropas de este modo. Un saludo, espero que os guste y nos vemos. Agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham Gómez, Fernando Fs, Martín Tuya, Rick Arch, Teresa, Odiseo, Camu, Segua, Fran, Broly, Lira, Carolina García, Rosa Ducre, José María, Rauk, Háctor, Martín, Luismi, Kelvin, Momo, Lluís, Joel y Mel.